Y en ese sentido pues, el PNP siempre ha tenido un grupo de santeros que visten de blanco y son un equipo extraordinario de electoral de contar votos y papeleta. Y recuerdo yo dando un reportaje en Valencia para televisión, vino un grupo con unas botellitas de agua y me mojaron mientras yo dejé el reportaje. Eso es un coste, son cosas que lo hice.